Alex Karev es ahora un padre de dos, con Izzy Stevens. Esto fue exactamente lo que sucedió. El actor, Chambers, solamente envió una carta en la vida real para exponer que no regresaría. Y así fue exactamente como lo terminó describiendo la showrunner para que sintieras lo que ella sintió con la retirada de Karev. Después de todo lo que pasamos juntos, Justin Chambers solamente no apareció para la segunda mitad de la temporada en sus grabaciones. Así nada más. Pero actualmente todo el mundo le está echando la culpa a la showrunner por la salida y la manera en la que se salió, cuando el actor ni siquiera decidió aparecer para darle un final más digno a su personaje. Esto de hecho me recuerda mucho el final de Alex a lo que vino a suceder con Preston, ya que es un actor que estuvo abusando de nuestro 007 durante bastante tiempo por ser homosexual, comportándose patéticamente mal con él. Y por esto lo retiraron de la misma serie y se tuvo que ir dentro de la historia a otro hospital, a ver que trabaje en otro lugar y es exactamente lo que pasó fuera en la vida real. Terminó en otra serie de hospital por algún tiempo y se podría decir que lo mismo hizo la showrunner con nuestro 007. Cuando se empezó a comportar como toda una diva deseando que su personaje dejara de ser un personaje como lo conocemos y fuese más apegado a como él es en la vida real con todas sus maneras, sus maneras de expresarse y todo, la showrunner no quiso porque no era el personaje que estaba hecho para él y le mencionó que le pagaban por actuar. Y él decidió no volver a actuar aunque fuese su último episodio y es por esto que lo miraste literalmente repleto de vendas sin poder ni siquiera hacer un gesto porque, como él mismo ya había amenazado, lo que iba a hacer es comportarse como él se comporta en su vida personal. Mismo caso para nuestro Dreamy Boy que al final de cuentas fue una situación muy similar. Empezó también a portarse de diva en el último momento, decidió ni siquiera llegar a sus horas, pasársela texteando, no llegar a tiempo, temiendo sus multas por acelerar antes de llegar a su trabajo, dejando todo mundo esperando a ver a qué horas decide llegar y es por esto que también se fue. Y, al parecer, la showrunner hace la misma representación de la actitud de sus actores cuando deciden salirse en la misma historia para su final. Lo mismo fue con cada uno de todos estos personajes, que se han salido siendo expulsados ha sido de la misma manera que se han comportado detrás de cámaras.